La Feria de Innovación y Emprendimiento es un espacio ideal para que nuestros estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa muestren su talento, ingenio y capacidad de pensar de manera disruptiva. La Universidad de Ciencia y Tecnología realizó una feria con el nombre Innovación y Emprendimiento, donde se presentó 67 ideas de negocios creadas por jóvenes emprendedores de la misma Alma Mater. Una feria donde se están presentando 67 proyectos de innovación y de emprendimiento que los jóvenes han venido trabajando para presentarlos en este momento, en este día, donde ellos están básicamente implementando lo que son sus conocimientos y también llevándolo a la práctica, porque es lo que estamos fomentando a través de las diferentes carreras como administración de empresas, mercado de publicidad, banque de finanzas, contabilidad. Mi emprendimiento se trata de huevo en líquido, nosotros nos llamamos O-Producto. O-Producto nace con la necesidad de darle un valor agregado al huevo y también de acudir a la demanda también como nacional, como internacional del huevo en sí, porque este producto en sí es 100% natural y es a base de huevo, huevo clara y emma. Bueno, nuestro emprendimiento se trata de imprentas Leo. Nosotros ofrecemos los servicios de que son productos personalizados, ya sea para empresas, pequeños emprendimientos y pues consumidores de clientes que quieren darse a conocer un diseño que los represente único, como es la juventud de hoy en día, que si quieres ponerte tu nombre, una frase, que te identifique como una persona que sos. El objetivo es que los estudiantes se inspiren y sean líderes conquistando el mercado nacional al presentar las nuevas propuestas de negocios. Bueno, en realidad lo importante de nosotros es las relaciones con las diferentes empresas y ellos con las empresas donde han estado trabajando, por ejemplo, están apoyados de las empresas, también los docentes que son tutores, cada uno de los tutores, entonces están en un equipo, en un trabajo conjunto, tanto los tutores con los estudiantes, trabajando en los proyectos, dándoles continuidad y ellos mismos, igual que la universidad, obviamente apoyando a la universidad, pero también ellos mismos están apoyando. Es un trabajo conjunto, tanto de la universidad, los estudiantes y las empresas donde ellos están mejorando, transformando, dando ideas, porque también si vamos a transformar una empresa, si vamos a hacer una reingeniería, si necesitan una mejora, lo importante es que ellos den los insumos, den las necesidades que tienen para transformar y mejorar ese producto o ese servicio. La feria es una oportunidad para desarrollar habilidades y competencias con la tecnología, planificación y comunicación.